¡Opa! 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 Salgo de la lista A y todo de la B Hoy me late, ayúdate, tienes un amigo fiel en mí Mi amo a la vida, uno, dos o tres Estoy dispuesto por que estén Tienes un amigo fiel, un amigo fiel Tienes un amigo fiel, un amigo fiel Tienes un amigo fiel Un amigo fiel ¡Opa!